¿Será que te llevaste algo? ¿Será que te llevaste algo? Estoy desvelado por lo que estoy desvelado ¿Será porque te he dado todo? Y yo no me quedé con nada ¿Será porque yo puse el alma en ti? Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí ¿Será seguramente por eso? Por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste ¿Será porque yo puse el alma en ti? Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí ¿Será seguramente por eso? Por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste ¿Será porque te enamoraste de mí? Y tú jamás te enamoraste de mí ¿Será seguramente por eso? Por lo que ahora estoy triste Y tú jamás te enamoraste de mí Por lo que ahora estoy triste ¿Será seguramente por eso? ¿Será porque te he dado todo? Y yo no me quedé con nada ¿Será porque yo puse el alma en ti? ¿Será que te llevas de algo de mí?